Haga en mí, según tu palabra Haga en mí, tu voluntad Haga en mí, según tus deseos Esclavo soy de ti, Señor Quiero decirle sí a tus proyectos Quiero decirle sí a tus anhelos Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy Quiero morir a mí y a mis deseos Quiero morir a mi voluntad Todo mi anhelo hoy crucifico Que sea más de ti y menos de mí Quiero decirle sí a tus proyectos Quiero decirle sí a tus anhelos Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy Hoy Quiero decirle sí a tus proyectos Quiero decirle sí a tus anhelos Quiero hacer en mi vida todo lo que tú quieras Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy Aquí estoy, Señor, dispuesto estoy Hoy Aquí estoy Gracias por ver el video